Buenos días colegas, hoy vamos a venir por aquí con la cuenta de Albert, un digita más, creo que hoy estamos en el episodio 16 La verdad que no tengo mucha idea de cómo está yendo esto, pero lo que sí que sé es que bueno, pues por lo menos la cuenta de Albert Pues está creciendo, que flipas, así que por lo menos nos queda eso por aquí, hoy es jueves, vale, entonces no tenemos para farmear Ni para Val, ni para Shinkyu, ni para Bennett, ni para Shenlin, entonces la idea más interesante, pues como siempre va a ser Condensar Resina, porque de momento los personajes, el resto de los personajes que nos podríamos llevar para ahora mismo Pues tampoco es que vaya a ser tan interesante, entonces, como vamos a seguir chetando a todos y estos por aquí Ya lo único que me va a quedar, que sí que me puedo hacer hoy, es subirme a Sacarosa, que esto sí que lo voy a agradecer Así que chicos, un saludito a todos de parte de Youtube y podríamos, podríamos ir con la Resina que nos sobre, sí que podríamos ir Algún que otro dominio, eh, algún que otro dominio, antes que, antes que condensarle y dejarlo para mañana Pues podríamos hacer algún que otro dominio de artefactos, pues mira, pues ya que estamos, me habéis dado la idea A ver si podemos sacar un full emblema para algunos que otros personajes, tío, un Shimenawa Así que, colegas, vamos a empezar por aquí, esto me da completamente vergüenza a ellos que vaya tela como sois los del chat Se le pone la vena gorda, y yo claro, loco, porque esfuerzo la voz, ¿sabes? En plan, me pongo youtuber a tope Así que chicos, preparados por aquí Tres, dos, uno Y vamos a dejarnos, vamos a dejarnos ya de broma, y vamos a tratarlo esto como si fuese en plan tan normal, chicos Que tampoco hace falta que nos pongamos modo youtuberón, ¿no? No sé, tío ¡A mí! ¡Salió en Youtube! En plan, no sé, tío Así normalmente, así normalmente es como grabo, tío, todos los vídeos No sé por qué, pero Eh, al final En mi, en casa, tío, grito, grito un montón Pero, luego en el vídeo de Youtube, tampoco se aprecia tanto, ¿eh? Tampoco se aprecia tanto, la verdad Vale, entonces Lo primero Por aquí Sacarosa Vale, en el momento que vayamos con Sacarosa A ver... Esto por aquí Vendopelcorsa sin V Vendopelcorsa Grande, tío Aprovechar, aprovechar para promocionar El que promocione venta de cuentas Lo baneo de por vida, ¿eh? Su reviento la cabeza entera, ¿eh? ¡Hoy está! ¡Hoy está el Chaltroll, eh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Está ahí ¿Habéis pillado el momento? Venga, verga Venirse arriba, venirse arriba Que esto va... Que esto va para Youtube Es que... 10.000 demoras O lo tomas o lo dejas Mejor que un sorteo de mío, ¿eh? 100.000 demoras por el Opercorsa ¡Ojito! ¡Ojito! Me revisa la cuenta gratis Es que... O sea, ¿por qué se paga? Por dar tu propia información No se paga, tío Tenemos la review free to play en el canal Pagas Si te da la gana No... Aquí no obligamos a nadie a pagar Es más Va completamente en mi contra, tío Pagar por algo que, bueno Que es gratis Lo que pasa es que Tiene su tiempo, hermano ¿Sabes? Obviamente Si tienen una free to win Pues obviamente Lo van a tener antes ¿Vale? Al igual que Alguna ventaja Tienes que tener, hermano Alguna ventaja Por apoyar al canal, tío El día de mañana En Youtube Pues obviamente A la gente que sea suscriptora Pues obviamente No va a venir en plan Loco Imagínate Tú eres suscriptor de Youtube De dos años Y ahora A alguien que lleva dos días Que no es suscriptor Ni siquiera Pues le regalamos algo Loco Oye, pues te sientas Como al culo, hermano No me venga así No me sea, ¿sabes? No me sea, no me sea No me sea, no me sea No me sea, no me sea Que aquí, ¿qué pasa? Que comemos de zumo de universo Que somos Kung Fu Panda ahora Kung Fu Panda Se canjea Es que Loco Busco novia gente De Youtube Hacedle caso Buena gente, ¿eh? Un zagal Un zagal Con muy buena Con muy buen currículum No, realmente No tengo ni puñetera idea, tío No tengo ni puñetera idea, ¿sabes? No No sé si es buena gente o no, ¿sabes? Interpol Seguirlo Seguirlo Si no es buena gente Vale, esto por aquí No nos da nada Pero bueno Por lo menos no nos da Para subir a Sagarosa Sagarosita Que ya por aquí se va a venir Al 60 de 70 ¿Qué nos faltan? Nos faltan cosas, tío Pero esto yo creo que lo puedo fabricar Esto yo creo que lo puedo fabricar Lo fabrico en un momento Y listo Es que Súper tranqui Es que Es grande, tío No te olvides No te metes con el chaval ¿Cómo, cómo? Es que Bueno, hoy por cierto Hoy he entrado Entrado a pelo, tío No he preguntado Si estaba Albert ya Ni nada Y yo Fuera coña Cuando Conforme vamos Conforme vamos Ya la confianza Es que verdad es que la confianza da asco Es que Es que Es que es terrible Es que es terrible, tío Es que Albert, desde aquí Te pido perdón Voy a seguir en plan Voy a seguir ya con el tiempo Y perdóname, tío Perdóname Pero es que ya voy en plan A pelo, ¿sabes? Voy a pelo, tío Espero que tu día Espero que tu día bien Y que todo bien, colega Albert tiene el transmutador A ver No Todavía no ha hecho la misión Vamos a ir a hacérsela, tío Vamos a ir a hacérsela Al transmutador Se lo vamos a ir sacando ya La verdad Se lo vamos a ir sacando ya Y... Cris Si... No, pero no Creo que no Creo que no lo tienes Que, por cierto Alguien tiene lo del transmutador Chicos ¿Os acordáis que Había una probabilidad De sacar X tipos de recompensas? ¿Alguien lo tiene? ¿Me lo puede pasar por privado? Al Discord Por fin ¿Sabes? Que eso Nos puede venir Nos puede venir También muy bien Por si lo tenéis Por si lo tenéis A mano ¿Sabes? Yo que sé ¿Lo tienes tú, Cris? Y digo No contaba yo ya No contaba yo ya Con eso ¿Sabes? Vale Esto Pues como es Easy peasy Con la menta Te sale el libro de experiencia Y talento Vale Las mentas eran ¿No? Es que Mmm A ver Hola ¿Y el coso este? Ahí arriba Ahí está Vale No puedo subir Maravilloso Vale Apuntamos Que aquí hay Un cosito de esto Esto por aquí Y listo Ahí que va ¿Se vende? Aquí me ha curado de Rosario Qué buena leche tenéis Tío Es que Mmm No me acuerdo Es que no me acuerdo Yo justamente con lo que era Yo lo tengo en Discord Muchas gracias, Cris Mmm A ver si llegamos 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 Salmés Artaís Quot Quo D Quo 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 Qu Gracias. 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 Gracias.